En la cumbia buena, bailen las muchachos En la cumbia buena, bailen las muchachos Quien prendra la vela, tiro de palazos Quien prendra la vela, tiro de palazos Bailemos la cumbia, esa cumbia buena Milano de la ciudad, bailen las muchachos Armadillo Luchy El gobierno de la música en San Antonio Armadillo Luchy El gobierno de la música en San Antonio Episodio Luchy Y eso es para que el monstruo Relenca el aventador El ciudadano Para que elиком la VP Y vamos, esto como ya no aguanta y aguanta con los manitos arriba Vamos a ver el ambiente El estilo musical que marca la diferencia ¿Quién toca, mijo? ¿Quién toca? ¿Quién toca, mijo? 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 3 ¡Ven a la máquina! ¡Vamos! 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 ¡Arriba! 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 ¡A la muerte! ¡A la muerte! ¡Solo! 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 ¡Llevan hasta abajo! ¡Hasta abajo! ¡Hasta abajo! ¡A la muerte! 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 ¡A la